Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy para que vayamos comprendiendo otras cosas también, de hecho, pues el día de hoy vamos a ver lo que es código genético que se enfoca en la parte bioquímica no nos vamos a meter tan a fondo, de hecho, de lo que es la biología y eso, de hecho no es de mis materias favoritas, la biología entonces no nos vamos a meter mucho a eso el doctor, porque pues él es microbiólogo, químico, ¿qué es? químico, biólogo entonces él sí habla de eso mucho a él se le hace fácil, pero a mí no tanto pero bueno, vamos a poner los celulares en vibrador el nombre ya sabe como no hay nadie con quien presumir, voy a ir más adelante no hay nadie aquí en apantallar hoy entonces es el código del éxito de hecho este curso realmente son 12 horas es una temática muy amplia, muy completa y vamos a dar más que otra cosa como un resumen un compendio de las 12 horas que lleva realmente el tema son entonces el código del éxito por ahí él se los pasa en el whatsapp entonces prácticamente ahí se pueden ir guiando y vamos a comenzar por esta parte donde para ponernos de acuerdo todos éxito para PNL éxito es ser la persona que quiere ser si quiere ser alguien mega archirrecontramillonario este está bien que lo seas pero por ejemplo la madre Teresa de Calcuta ella no le interesaba ser mega millonaria y sin embargo es una persona exitosa Jesús el Baba y Lama son personas exitosas ellas son ellos son lo que quieren ser Mahatma Gandhi ¿quiénes más? ayúdenme Pacundo Cabral Julio Iglesias y cada uno uno de los que logran ser lo que ellos desean ser entonces hay gente que trabaja en lo que no le gusta estudió lo que no le gusta hace lo que no le gusta y puede ser que tiene dinero pero dentro del contexto de PNL no se considera una persona exitosa porque no es feliz de hecho Albert Einstein es alguien que respondió así le preguntaban le decían que qué se sentía ser el hombre más inteligente del mundo y él dice yo no creo ser el más inteligente del mundo porque la persona más inteligente del mundo creo yo que es el que es feliz que por cierto es una respuesta muy inteligente la que dio ¿no? la otra ¿no? porque él realmente fue un gran científico pero en su vida familiar fue un caos o sea se casó con una prima dejó hijos en un matrimonio un fundespapayo entonces para él ser exitoso era ser una persona feliz por eso nuestro programa se enfoca en ser grandiosamente feliz y exitoso entonces si no eres lo que quieres ser es hora de que vayas checando qué es lo que realmente quieres ser entonces por ahí decía no me acuerdo ¿me acuerdan qué futbolista fue? ah no a Michael Jordan precisamente le decían él en una entrevista él dice dice mira yo jugaría aunque no me pagaran es más yo pagaría por jugar porque a mí me encanta y creo que el entrevistado le decía mira que no lo sepan tus manejadores porque ya no te van a pagar ¿no? entonces realmente es hacer lo que te gusta hacer entonces en ese sentido serías exitoso esa es la parte esa es la forma en la que programación o de mística lo ve entonces estas son algunas estadísticas de cómo está México son estadísticas de México igual y no varían mucho a nivel mundial actualmente el 49% de los matrimonios terminan en divorcio más del 50% de los habitantes de México tienen sobrepeso excepto yo existe una tendencia hacia un estilo de vida poco saludable más del 60% de las personas se retiran con una jubilación muy baja o sin ninguna esto significa que se percibe un futuro muy desalentador aumentando con ello la presencia de enfermedades como el cáncer y enfermedades psicosomáticas precisamente en el taxi que venía ya ven que siempre platico con los taxistas y me decía este amigo dice que calor hace ¿no? digo si está rico si está sabroso un taxista positivo pero de ahí viene y me dice no si el jefe dice que a mí lo que me pasa es que me enfermo mucho tomo mi cerveza y se me quitan todos mis dolores dije se parece a mí tomo mi caribe cooler y no siento nada y entonces yo escuchándolo y platicando que a él le digo es el estrés porque a mí me pasa normalmente me pongo en meditación me relajo me duermo y ya pero cuando ya es como muy severo mi caribe cooler y así de floja todo y bien relax y se me quitan todos los dolores lo hago muy de vez en cuando pero en ese momento le dije y como que lo va pensando y me dice tiene usted razón no sé si es cierto porque hace unos días empecé a tomar así mi cervecita y no me duele nada bueno qué es lo que realmente ocurre por ahí más adelante hablamos un poco de eso pero lo que realmente ocurre es que el factor más influyente en la salud es el estrés en un 80 85% un 80% 15% la alimentación ahorita vamos a ver los datos completos pero el 80% es el estrés y en la vida nadie en el planeta se levanta queriendo no tener éxito todo el mundo se levanta pensando en que lo voy a lograr voy a tener mejor economía voy a tener mejor salud etcétera etcétera voy a vivir bien en pareja o solo etcétera nadie planea no tener éxito más bien es el resultado de no tener ningún plan de vida si no sabes para dónde vas pues te ha llegado para quien no tiene un plan de vida cualquier camino es correcto como el conejo el país de las maravillas Alicia es el conejo Alicia el país de las maravillas andaba corriendo y corriendo y corriendo y así andan muchos muchos la máquina por todos lados y le dice qué estás haciendo no sé porque estoy muy ocupado y termina el día y dice es que ando ocupado y que produjiste nada pero ando ocupado de checa la gente está súper ocupada y si evalúa su día no logró ni más porque no tiene un plan de acción simplemente hace las cosas esto le dan así como que urgente pero no es importante es urgente no tienen una estructura de qué hacer de qué ir haciendo y qué nacido no hay un plan no hay un proceso no hay un primer paso segundo paso tercer paso una planeación entonces no hay persona que esté dividida entre su plan interior y la forma como está viviendo que sea feliz como les decía puede ser que tiene dinero pero feliz no es puede ser que tenga familia pero feliz no es y se los puedo decir porque todos los días atiendo dos o tres personas y gente que llega en cabazos que son ahorita nada más así más o menos por ahí que farreras y todos esos cuates por ahí vamos teniendo contacto tienen y tú podrías decir no pues con la vida que ese cuate tiene yo ya estaría en paz no andan infelices ellos no o a uno o a uno entonces si no hay una congruencia en tu plan interior con lo que estás viviendo no vas a ser feliz me casé porque nos habíamos comido la torta su plan interior ¿cuál es? seguir soltero hasta los 27 te chingaste porque no a los 23 salió con su domingo 7 valiste su plan interior era urgente que se casara entonces y no quiere decir que no quiere decir que no sea responsable desafortunadamente no se percató no tuvo ese cuidado y terminó haciendo algo que no estaba en sus planes hacer entonces esa persona es infeliz ¿cuáles son tus planes interiores de vida? económicos familiares profesionales viajar etc etc y como estás viviendo ¿vas para donde quieres ir? realmente si ya sabes para donde quieres ir lo que falta es como dice el pastor arrastrar el lápiz para poner sobre papel para el éxito en sí el éxito es un efecto generado por los pensamientos correctos que nos llevan a las acciones correctas lo hemos venido diciendo infinidad de veces entonces si tienes los pensamientos correctos y haces los actos correctos por consecuencia tendrás el éxito nuestra circunstancia nuestro alrededor lo que estamos viviendo simple y sencillamente es un reflejo de lo que sucede dentro de nuestro mundo secreto ¿cuál es nuestro mundo secreto? pensamientos emociones y creencias la gente muchas veces dice yo soy optimista y en el face hasta critican y ponen no si fuera más optimista reviento y si un caso optimismo si ya se está reventando ¿no? crees ¿verdad? más optimista sería abuso sería abuso o sea como que el optimismo tiene un límite como que la felicidad tiene un límite como que el amor tiene un límite como que la economía tiene un límite y no tiene un límite en otro momento vamos a meternos a más detalles de esos pero el plan de vida que está insertado en tu ADN porque ya lo tienes tú vienes a este mundo ya con una misión no todos lo descubren yo lo descubrí hace como 6, 7 años no me acuerdo bien pero sinceramente no le hice caso me fui a hacer otras cosas no salieron vuelvo a la vida me vuelve a llevar a conocer a alguien que me vuelve a recordar lo que me corresponde hacer no le vuelvo a hacer caso después me vuelvo a desviar pero todos venimos así todos hay ciertas formas que tenemos en programación agrovisística que de hecho este curso de código del éxito tomándolo 12 horas o 16 horas extraes de tu código genético cuál es tu misión y ponerte a actuar de acuerdo a lo que te corresponde hacer aquí es que tu plan de vida que ya está en tu ADN no se va a activar por casualidad no es un accidente se va a activar siempre y cuando tengas la intencionalidad de activarlo el deseo de activarlo y te pongas a activarlo si nosotros platicábamos el jueves otras veces si nosotros que llevamos tiempo haciendo técnicas haciendo prácticas haciendo todo el desarrollo todavía estamos depurando cosas y hay gente que entra a un seminario por ejemplo de eliminar virus mentales y sale ya salí limpio ya no tengo virus no ocurre así no ocurre ni como un arte como un milagro inmediato es un trabajo planeado y no ocurre por casualidad tanto entonces hay que activar el código como se activa programación neurolingüística que es el nombre que se le ha dado humanamente al final le cuenta como lo activas activando tu sistema neuronal que igual le pudo haber tenido otro nombre pero programación neurolingüística te ayuda a activar el código del éxito el éxito genera éxito por consecuencia el fracaso genera fracaso porque el éxito genera éxito pues el éxito es para quien esté dispuesto a tomar la iniciativa de activar el código y tener la disciplina de cambiar sus pensamientos pero la mayoría de la gente se le dificulta muchísimo el ir haciendo sus cambios mentales es más fácil decir que horrible día hoy es más fácil decir me congénale está bien decirlo la onda es como pinche clima no estoy diciendo que ya lo hace sino que a veces la gente no está bien me da frío el clima pero como lo dice la gente pinche clima o sea la forma en la que se hace ah mira está friacito pues pongo mi suéter ok o van a desayunar la pareja el marido y se siente ese pinche frijote quedó salado no chingues oye mi amor está saladito le ponemos azúcar ah bueno pero no te caíste en un pensamiento de átimo pues ya se saló que le hago este entonces por ejemplo yo tengo mucho de hace tiempo el manejarme así también es muy difícil que yo llegue a quejarme de una comida le digo mira le quedó amarmito a la señora pero ya me lo comí es real veo la realidad si me quejo de la realidad no gracias a Dios comí hay gente que no trago hoy pero no va a ocurrir por casualidad la gente desafortunadamente le cuesta muchísimo tener esa otra forma de verlo tenía una cita llegó tarde si ya tengo otra persona normalmente ya lo voy a atender menos me reagenda pues lo reagendo me pongo a estudiar otra cosa y va uno moviéndole aprendiendo a disfrutar lo que nos toca el activador principal son nuestros pensamientos se calcula que la persona promedio investigue con discovery de channel en internet la persona promedio tiene entre 20.000 a 60.000 pensamientos al día los latinos tenemos arriba de 40.000 pensamientos al día los europeos tienen por debajo por 20.000 más o menos el latino es muy bla 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 hasta aquí y por dentro está que dije ya como está la mente ahorita no está con el laguender adentro pero así funciona la mente latino normalmente es así entonces de esos pensamientos hay pensamientos que van a abrir y hay pensamientos que van a cerrar tu mente dice la gente se levanta en la mañana cinco o diez minutos y dice soy positivo soy saludable soy un troncador estoy muy bien etcétera etcétera y baja ese pinche café y ya se me regó ya se chutó el si en el día tenemos 14 días 14 horas perdón 14 horas del día 15 minutos la persona se puso frente al espejo y como el Paco está en el que bonito soy todo pero 13 horas con 45 minutos pinche café pinche clima pinche taxista mondigo colectivero que no sabe manejar el animal cree que trae pura bestia aquí yo creo que sí pero bueno este algunos cuantos dice que y ya se la pasó 13 horas con 45 minutos vamos a quitarlo vamos a pensar que 10 pero dudo yo que realmente de 20.000 a 60.000 pensamientos la mayoría de los pensamientos de la gente sean positivos yo le digo a Nancy si tengo pensamientos negativos porque yo soy mi hermanita si lo platicamos pero más solo siempre estamos juntos entonces así como bueno no siempre porque luego hago mal tercio como mal empezando los generar a ella no y estábamos checando al otro y le digo si fíjate que más o menos le calculo que si en un 70 75% estoy en positivo porque le digo si me enoja alguien y si ustedes saben de mi carácter si me enoja pero me enoja 2, 3 minutos al ratito y ya pasó y me enoja y tampoco lo maldigo porque hay gente que se enoja hemos escuchado discusiones allá le grito en él y dice maldita no mames yo si me en cabrón que no lo maldigo si me en cabrón un pinche de gracia que me jodió ya pues me dijo maldito que te caiga esa parte ya no la llevo acá tengo derecho a mojarme pero que sí a maldecir creo que no porque maldecir es decir mal bendecir es decir bien entonces la gente cree que bendecir a fuerzas es te bendigo no si yo le dije que bonito cabello ya le dije una bendición buenos días ya es una bendición como le dije mal día pero la gente cree que bendecir es el protocolo de bendito y te mando mis bendiciones y la chica no es bien decir entonces el maldecir es que che jefe este ya lo maldito ya salió su lenguaje su vibración su energía y ya se proyectó hacia allá entonces chécate tú cuáles son los pensamientos que estás generando de los 20 mil a 60 mil mayormente disfrutas o te quejas tengo un pantalón nuevo no era el que quería gracias Dios hoy tengo un pantalón nuevo punto el niño de ahorita no ha venido Charo pero ha venido el niño de Charo le regalan este el Chanti le regalan ropa juguete le regalan los primitos de medio uso él lo recibe así con una alegría así ay voy a estrenar y la hermana creo que tiene 15 la hermana no me acuerdo 15 tiene Manu dice ven si ya está usado eres nuevo a mí si es lo que dice él exacto si pero yo no lo he usado dice él no lo veo que dice ahí doña domina domina entonces ahí mismo estamos viendo qué tipo de pensamiento genera uno qué tipo de pensamiento genera otro y dice si es usado así pero yo nunca lo he usado para mí y así contesta él pues qué padre cómo se está manejando él de hecho esta vez que fue a la fiesta me fue a abrazar y dice yo quiero ser de PNL yo me quedé así como que por la fiesta entonces no existen pensamientos neutrales cada pensamiento te acerca o te aleja de la persona que quieres llegar a ser y luego ocurre como el ejercicio que nos ponen en la primaria del caracol que tiene que subir un pozo de profundidad de 10 metros y en el día sube 3 y en la noche cae 2 y en cuántos días va a salir entonces entonces haz de cuenta que tienen los pensamientos que te acercan y los pensamientos que te alejan al menos ese caracol algún día salió porque subía 3 y bajaba 2 pero hay unos que conozco que suben 2 y caen 5 entonces está porque en lugar de que el pensamiento los acerque los aleja entonces desafortunadamente el 90% de los pensamientos que tienes o que tiene la mayoría de la gente hoy sobre sí mismo que es autoconcepto simplemente son repeticiones de lo que pensaba ayer de sí, antier de sí, tras antier de sí o sea, una persona está arrastrando pensamientos de antaño y todavía aquellos que dicen así nací y así yo no canto, ya está Betty que canta o te dicen así soy y qué ¿no? es que me vaya aquí así ajá y así ¿no? cuando yo en talleres de parejas señora le digo mira, si ya te dijo que así lo conociste y no va a cambiar mira, cámbialo por otro esa desgraciada ya no te sirve o sea ya cuando menos que te dijera voy a intentarlo y lo ves que busca ayuda y todo ah, bueno pero si ya te dijo que así nació y así se morirá pues morirá pues ya valió entonces el diálogo interno es lo que te dices o piensas en ti mismo ya sea silenciosamente o en voz alta y la gente se ve al espejo y dice ¿qué arrugas tengo? qué barritos qué se está diciendo de sí mismo cómo se está viendo a sí mismo la mayoría de la gente uno de los ejercicios que se ha recomendado para ver tu autoestima es cuando te vas a bañar con un espejo completo cueros y chécate empieza a aparecer no me quiero ver tu autoconcepto está mal es más verte a los ojos en el espejo así de te pone a prueba que tanto te soportas a ti mismo que tanto te aceptas a ti mismo entonces son como ejercicios en los que nos vamos y no se los digo en el sentido de de ponerse depresión frustración es reconocerse a uno mismo en quien se acepta de uno que no acepta uno de uno y el autoanalizarse es el que realmente nos va a ir llevando un avance que es lo que vamos forjando mucho en el desarrollo en este programa ¿no? entonces estos viejos pensamientos como un piloto automático dirigen tu vida en la misma dirección que lo han hecho siempre se acuerdan de la película esa de click ¿la vieron? ¿cómo se llama? Adam Sanders Sanders que fue un sueño al final de cuentas pero click 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 porque hace click es un control universal que se lo da alguien supuestamente ahí es Dios ¿no? el que se lo da pero el control no solamente controla la tele el clima la radio no se si la vio sino que controla a la gente de cuenta está así un le agarra le baja y ahora me la queda viendo entonces en realidad controla el ambiente real le pone pausa lo adelanta entonces le dice vamos le va a operar y dice y se acuerda del control ah pues vamos pero le pone al control pum pasarlo rápido así ya lo pasó ni se sintió la ópera ¿no? y empieza a hacer ciertas cosas con el control evitando vivir ciertas cosas que no quería no le convenía no le gustaban etcétera etcétera pero el control se pone en piloto automático entonces le toca que la hija se va a casar y el control hace y lo brinca que va a hacer no sé qué y lo brinca que va a estar con su esposa y lo brinca porque el control yo lo veo más o menos como esa metáfora de que tu mente inconsciente es ese control universal y empezaste a dar patrones de programación y se quedó el piloto automático hay que volver a reprogramar si si no es rico pero bueno queda el piloto automático es una conversación silenciosa que se realiza en la intimidad de tu propia mente en PNL le llamamos el mono borracho picado por una abeja ya ven como es el mono y además borracho y entonces la regla que marca programación neolingüística es tan simple como esto si ya estás en un hoyo pues deja de acabar si ya te hundiste pues ya deja o sea hay gente que ya se hundió en deudas y sigue pidiendo imagínense la estrategia entonces si ya estás en una bronca si ya estás en una situación de alguna manera llegaste ya deja de hacer lo que estabas haciendo y cambia muévelo para otro lado tienes más bronca yo en algún momento hoy que lo estaba repasando el material porque a ver que se había borrado todo por eso el diseño es nuevo dije pero depéndelo yo porque hay hoy yo sé que es bien que no está ahí piensen ustedes y yo estaba así la mayoría de la gente tiene dificultades para salir de los agujeres de su vida simplemente debido a que su enfoque mental está más orientado en el agujero del problema que hacia donde quiere ascender decíamos en fútbol que se pasó el otro día juegan a ganar o a no perder cuál de los dos equipos un equipo jugando a ganar y el otro a no perder cuál va a ganar yo me estaba acordando de los arqueros yo nunca lo he visto en la vida pero lo he visto en la tele en películas o los francotiradores o los de tiro al blanco en qué crees que está pensando cuando está el arqueo ahí en dónde va a caer lo tiro así y a ver por acá en qué está pensando en su qué en su objetivo y si pierde no está pensando está el círculo está el centro están otros otros aros está está enfocado en el círculo del centro no está enfocado en lo que hay alrededor pero la gente no está pensando no está enfocada en obtener más ingresos está pensando en todo lo que debe a dónde va a dónde va su vida y su destino y en todos los sentidos no solamente en economía en salud igual normalmente la mente no está pensando en la salud hacia dónde está pensando en qué me duele en qué me arde encontrar más cosas entonces cómo vas a lograr llegar a un punto o a un objetivo enfocándote en el objetivo entonces este jugador este equipo que se enfoca en ganar es más probable que gane al que se enfoque en no perder son dos cosas muy diferentes la gente están estancados en el estado actual y no en el estado deseado que es la meta donde quieren ir normalmente están en eso entonces ahorita por ejemplo la gente está más metida en mensajes de pánico en mensajes y si eso a todos nos cansa porque como hay un inconsciente colectivo yo mismo y el doctor también lo decía le ha bajado un poco su fuerza él mismo anda como más asoñado y es una lucha de estar contra esas fuerzas y yo también lo he sentido pero me ha bajado un poco pero no me ha bajado tampoco tanto tampoco me ha dejado inactivo entonces siguiente regla causa y afecto si quieres modificar un resultado específico en tu vida comienza por el resultado y retrocede hasta identificar la causa tus pensamientos son la causa y las circunstancias en tu vida son solamente el efecto y es muy fácil déjase la tu mente inconsciente los que saben de la vida lo pueden hacer muy fácil o sea lo pones acá esta es la situación en la que me encuentro como me veo como me siento que me digo eso es siempre ah pues me veo cansado me veo frustrado me siento angustiado me digo está difícil y ve yéndote poco a poco checando como llegaste ahí que hice ayer que hice ayer que hice el mes pasado y vas a llegar a donde comenzaste a meterte esa rompa por automático y una vez que encuentras como te metiste ahí abre los ojos o con los ojos cerrados visualizas nuevamente el proceso que seguiste para llegar allá es como el plan de vida que habíamos hecho proyectos más o menos sería ese entonces como fui haciéndole para llegar ahí ahora que yo muevo para no llegar ahí otra vez porque hemos llegado es como venir acá igual cual era tu objetivo venir acá trazaste una ruta y luego seguiste el plan pero si no desde un principio no hubieras tenido el objetivo de venir acá no trazas la ruta mucho menos sigues el plan ahora para otro lado entonces todo funciona si hay una causa hay un efecto todo empezó en tus pensamientos esos son la causa primero pienso luego existo creencias positivas según lo cual pensamiento cualquier pensamiento que tu creas sobre ti mismo durante un tiempo necesario y con la profundidad necesaria llegará a ser una verdad para ti cualquier tipo de pensamiento que tengas de ti mismo y lo sostengas por un tiempo suficiente o necesario con la profundidad necesaria va a llegar a ser una verdad para ti y entonces es un poquito difícil desarrollar la gente que llega alcohólicos anónimos se pasa se para al frente y dice mi nombre me llamo de tal y soy alcohólico y todos los días que pasa y se pone de arriba vuelve a generar soy alcohólico y así llega ahorita está llegando mucha gente con problemas de depresión neurosis cosas así cosas muy severas y el lenguaje que tienen es el mismo siempre llegan y es que estoy deprimida es que tengo baja autoestima es que mis papás me maltratan es que no me quisieron y escucho la historia de ellos o de ella y me dice mi mamá no me quería y luego cuando me reúno con los papás por aparte la historia es que ella no se podía embarazar tuvo que llevar un tratamiento médico muy especializado tuvo que cuidarse extremadamente planear extremadamente alimentación actividades etcétera para que se embarazara de esta chamaca y para que naciera bien esta chamaca y la babosa es que no me quería o sea y dónde y cómo está su situación de vida cuántas veces ha sostenido ese pensamiento cuánto tiempo a qué profundidad ha tenido ese pensamiento y son situaciones así yo he tenido gente por ejemplo que dice es que mi mamá no me decía no me planeó no me quiso y ya lo preguntaste a tu mamá no no la quiero confrontar ¿cómo lo sabes? es que cuando yo estaba en la secundaria unas vecinas estaban hablando de eso y dijeron que mi mamá no me quería atrever y ya le preguntaste a tu mamá no pero estoy segura y tienes que quitarle el trauma por el pensamiento que tiene de que mamá no lo quiso claro yo a ustedes se lo explico porque aquí es un curso en sesión no se le explica nada eso a la gente la gente le dice vamos a perdonar a tu mamá y lo tienes que poner a perdonar a mamá y lo tienes que poner a hacer todo el proceso como que fuera real porque para la mente es real como cuando tiene pánico a subir al avión nunca se ha subido pero tiene pánico lo mismo ella cree como hay gente así como hay gente así ya por eso se va a buscar ya se aburrió tres programación inconsciente cualquier pensamiento o idea cargado emocionalmente lo que decía el video al principio en visual en sensorial en auditivo que se repite constantemente se convierte en una orden para tu inconsciente chútense otra vez la película de el secreto la ley de atracción las personas que cuentan ahí su historia al que quedó totalmente paralítico con parálisis en estado vegetativo en su mente empezó me veo saliendo en tal fecha me siento caminando me digo que voy caminando y ahí estuvo ¿no? y tantas veces lo repitió en visual sensorial auditivo que se convirtió en una orden inconsciente y el inconsciente dice asesor en el fe vamos a hacerlo pero la gente se imagina con dolor de cuerpo ya en silla de rueda ya con problemas y lo ve y lo ve y lo vive con una intensidad con todas visual sensorial y auditivo ya se imaginaron cayendo ya cayendo en el hotel alberto ya se sintieron ahí enterrados y mejor que no venga porque lo puede hacer realidad si nos conviene que no venga ahora aquí lo que hay que hacer ya aparte el cambio de energía que se hizo y todo hay que volver a testear ya me acuerdas es estar todos los días ver sentir y oír como queremos que estemos con la gente entrando la gente si son 19 personas ¿cuánto serían los 16% los 20% ¿cuánto? ¿ah? 1 2 2 por cada 10 ¿cuánto? 20% son 19 el total ¿verdad? 3 3 ¿por tanto? para amarrar bien 4 5 para que no podemos meter los 10 entonces es ver, sentir y oír claro si usamos Excalibur que ya maneja Rosy usamos Metatron y todo eso pues ya se proban y es más fácil y hay que dejar la protección pero bueno hay que ver sentir y oír como está fluyendo y hay que dejar de hablar lo mismo que el video del terremoto o sea están hablando del terremoto bueno ahora hay que dejar de hablar de que ah no viene gente hay abajo hay que hablar del otro y empezar a generar esos esas vibraciones sustituye paso 4 sustituye modifica el pensamiento a lo que si quieres que es lo que estaba diciendo ahorita deja de estar pensando en el elefante y ponte a pensar en el caballo yo me lo imagino hasta con Shira ahí arriba del caballo más emocionante no es que Shira es la de Himana mi hermano la otra es China una es la princesa guerrera y la otra es la Himana el ADN el ADN de cualquier parte de nuestro cuerpo contiene nuestro código genético tanto si toman una muestra de pelo para la estructura de uñas o de sangre la estructura genética que nos hace hacer quienes somos siempre está presente en el código en cada parte de tu cuerpo que tomen existe tu ADN la nueva biología propone propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría y bienestar estamos viendo ahora que empiezan cosas difíciles en otros lugares y por la comunión energética que tenemos porque estamos en la misma nave espacial llamado planeta tierra la comunión energética pasa algo con ellos y también nosotros hay así de pasa algo en nosotros estamos en una comunión en una cooperación hacen experimentos donde te toman tejidos de piel de una persona toma tejido de piel lo ponen en esos cristales con vida artificial los líquidos y todo lo ponen a 300 kilómetros de la persona que originalmente le toman el tejido de piel le ponen sensores le ponen sensores al tejido allá ponen a la persona aquí a visitar emociones y la piel allá está generando reacciones al mismo tiempo hay una cooperación biológica tu piel aunque la separen de ti sigue vibrando contigo y entre individuos el rapor el rapor lo que ustedes saben los que ya conocen el rapor con pene Nancy se va yo me imagino un jugo y ella lo percibe el jugo y no es mi gemela su gemelo es otro pero con su gemelo rompió el rapor y agarró conmigo entonces cambió la cooperación entonces me volteaba me dice te doy la cabeza si quedé cansado ah ya me llegó tienes no se que si ah y se genera una cooperación muy fuerte entonces tenemos un caso real la hija del doctor román ella tiene un trasplante de corazón ella es estudiante de medicina de universidad de yuta de estados unidos y ya ven que los trasplantes nunca terminan de embonar biológicamente no se hacen 100% compatibles no lo son entonces siempre da problemas y ella se empieza a sentir mal y se va de urgencia al hospital y este llega al hospital no tiene nada la están checando no tiene nada el doctor hace el enlace de energía para sanarle lo que hicimos allá con nada el mismo se hace la conexión y no tiene nada o sea la chamaca pues no tiene nada y a él por deducción le brinca así de el corazón no es de él de quien es y entonces hace el enlace energético con el donante y se aplica a los imanes para sanar para poner equilibrio de su energía cuántica y todo enlazado al donante que el donante donde está así es entonces yo se los he dicho la física dice que la materia y la energía ni se crea ni se destruye solamente se y dice que descansa en paz no para donde vas hay más chamba todavía pero no no se destruye podemos enlazar ahorita a la mamá de pati y al hermano de hadas si alguien no quiere hacerlo así yo lo hice cuando mi mamá falleció para poner equilibrio las energías de ella con mis hermanos y todo y yo viví las cosas que vivió mi mamá con mis hermanos y fue padre porque yo nunca lo supe de ellos y yo hice el enlace con mis hermanos y todo y llego a la casa y contigo es que nos habíamos puesto la mano y le digo tú estabas así 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 si jose tiene esto 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 si su ley esto esto si y como mamá tuvo esta y esta situación si todo ya ha sido guau fue mi primera experiencia fue mi primera vez y este es otra cosa entonces en la nueva biología que ya las ciencias ya no son las mismas ya todo es nuevo hay nueva biología nueva física nueva química nuevas matemáticas nuevos lo que es sistema inmune ahora es psiconeuroinmunología ya no es sistema inmunológico la especialidad entonces la nueva biología dice que la célula no es el mecanismo de la vida sino también una forma de llevar una vida rica y plena o sea la célula es un ser humano entero se alimenta o sea nada se crece se desarrolla come defeca o sea hace todo lo mismo es un ser vivo unicelular es una célula entonces imagínalo así como un ser humano en miniatura entonces los mecanismos bioquímicos que son utilizados por los orgánulos en el caso de ellos son orgánulos celulares son en esencia los mismos que rigen los sistemas orgánicos de los seres humanos somos nosotros mismos en pequeñito de hecho a nivel de planeta tierra que no es el tema nosotros somos los glóbulos blancos del planeta tierra y ahorita la tierra tiene que deshacerse de algunos glóbulos blancos que ya son un cáncer por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo igual que nuestro cuerpo cuando se sobresatura de glóbulos blancos y tienes que hacer un equilibrio lo mismo pero no me voy a meter a ese rollo ahorita las células al igual que los humanos al igual que los humanos las células analizan del microambiente el que habitan miles de estímulos mediante el análisis de estos datos las células seleccionan las respuestas adecuadas que aseguran su supervivencia quiere decir que si les llega bioquímicos agresivos o bioquímicos que los alimentan o emociones buenas o emociones negativas ellos van a reaccionar en ese sentido los genes la mayoría de la gente llega a este mundo con genes que le permiten una vida saludable voy a regresar aquí lo voy a explicar en español mexicano nosotros por naturaleza tenemos pensamientos positivos negativos pensamientos positivos generan emociones pensamientos positivos emociones positivas nuestros pensamientos generan la energía cuántica nuestras emociones generan bioquímicos en el cerebro son neurotransmisores y a nivel celular son bioquímicos si tenemos pensamientos negativos y emociones negativas serían energía cuántica negativa neurotransmisores que dañan y bioquímicos que dañan entonces la célula toma una hace tiene una respuesta de acuerdo a lo que le está llegando entonces imagínate alguien que lo están asaltando le ponen la pistola ¿cuál es su reacción? ¡ah! miedo, pánico y todo ¿qué segrega? ¿no? adrenalina y todas esas sustancias del miedo y todo eso que está pasando es real y eso recibe la célula entonces la célula tiene una respuesta a eso puede ser que le dé una fiebre puede ser que le dé una diarrea puede ser que le dé algo pues va a tener una respuesta pero sin ser tan severos una persona puede salir y hablar con la vecina y le dice a la vecina que violaron allá dos padres y ya le aventó un baño de oxitocinas a todas sus células, tuvo una pesadilla y ya le aventó un baño de sustancias negativas, sustancias dañinas a las células, y eso es lo que ocurre, entonces las células se acostumbran a recibir tal o cual información, se llamaría en computación input y output, entradas y salidas, entonces por un lado está entrando información y por otro lado está saliendo, la célula se está abierta y viene diseñada para recibir sustancias benignas vamos a decirles, pero como se la pone a recibir sustancias malignas, la célula se adapta, se adecua para estar recibiendo solamente esas sustancias, entonces cuando la gente empieza a generar un cambio de pensamiento y de emociones, sienten lo que le llama la medicina crisis puratina, mareos, temperaturas, diarias, dolores, etc. porque la célula tiene que volver a adecuarse, entonces ya acostumbrarse tanto a la célula a recibir sustancias malignas, que tiene que volverse a recodificar, por eso las técnicas se les dice 21 días por lo menos, porque es lo que tarda la mitosis, 21 días, en lo que se van reproduciendo las células, de manera que las células nuevas estén acostumbradas a estar recibiendo sustancias biotécnicas positivas, benignas, para que ya no vuelvas a retroceder, entonces, por ejemplo, para control de peso es lo mismo, la gente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, pero si no lo sostiene por cierto tiempo, ¡pum!, rebota, ¿por qué?, porque su cuerpo todavía no se ha acostumbrado a estar así, tiene que reacostumbrarlo, los genes, te voy a brincar esta parte, quiero irme a, son algunos paradigmas, vamos a irnos con este paradigma, se creería, hay otro ahí de los genes y eso, pero es un poquito más metido a la biología, las células sin núcleo, hay varias cosas que descubre la ciencia, el fenómeno humano, no sé si escucharon hablar de ese proyecto, el fenómeno humano, de ahí sale la serie de los perdidos, ¿ya vieron?, que están en una isla y que luego la isla se mueve al lugar y que no se sabe en qué tiempo están y todo eso es papá, bueno, eso es como que fundamentada en el experimento de genoma humano, genoma humano, no hubiera esta, me brinco de genes aquí, ahí lo leen en las diapositivas, es un poquito más ahí complicado, todos tenemos la idea de que las células, así nos enseñaron, el núcleo es el cerebro de la célula, sin embargo hacen experimentos donde les quitan, le quitan el núcleo y la membrana de la célula sigue viviendo normal, sí, se atarante y todo, pero sigue viviendo el tiempo que le toca, pero si lo hacen al revés, quitan la membrana y lo dejan el núcleo, se mueren, lo que sería ennucleadas, y entonces la ciencia, los científicos se quedan así con el, ¿qué pasó?, las células no tienen la mente o el cerebro en el núcleo, lo tienen en las membranas, entonces ahí hay grandes errores en las ciencias, pero nosotros fundamentamos como que todo lo que la ciencia sabe es definitivo, todo lo que la ciencia sabe o dice es verídico, pero hay muchas cosas que no, la ciencia se ha equivocado muchísimas veces, cuando decían que la tierra era plana, fue un error, cuando se creía que éramos el centro del universo, y cuantos errores más se han generado, entonces hay muchos errores, los genes, que ya no vimos esta parte ahí, simplemente lo que descubren de los genes, se los voy a decir así, es que no son la raíz de las enfermedades como científicos, como muchos médicos creen, ¿no?, se descubre que hay un gusanito que tiene 50.000 genes, 60.000 genes, se lo escapó ahorita, por ahí lo leen, y nosotros tenemos 5.000 genes, algo así, o sea, tenemos mucho menos, ellos tienen mucho más, y entonces, diciendo un gusanito así, ¿no?, pequeñito, entonces hay muchas cosas ahí muy, muy diferentes. La autoridad es el cerebro, y en una comunidad celular, cada célula individual debe acatar las decisiones informadas de la autoridad, entonces, cuando percibe el miedo del cerebro, las células también les llegan. Nuestro cerebro tiene su cerebro, o más bien ese sería el sistema límbico, el sistema límbico es un mecanismo único que convierte la comunicación mediante señales químicas, en sensaciones que todas y cada una de las células del cuerpo podrán experimentar. Por ahí vienen más o menos las partes del cerebro, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, cerebral, cuerpo calloso, septum y mecefalo. Es lo que les estaba diciendo, el cerebro produce señales químicas, de acuerdo a la emoción que tuvimos, y esa es la que envía y es lo que las células reciben. Pero, a lo que vamos a ir es a esta parte, la similitud que tiene el cerebro con la membrana y el microchip. La membrana celular básicamente es un cristal líquido, como células sumamente ordenadas, con moléculas sumamente ordenadas. Lo que se descubre es, o lo que ocurre realmente es que el microchip tiene las mismas sustancias que tienen nuestras células. ¿Cuáles tenemos nosotros? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. ¿Qué es lo que nuestras células tienen? El 99% de nuestras células tienen hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Es lo que tenemos. Un microchip de computadora está hecho igual. Entonces podríamos decir, el chip es como una célula realmente. No se programa con cablecitos, se programa por inducción magnética. Por eso ya no es otra vez recuperable. No se puede hacer. La membrana regula el tránsito de sustancias de afuera hacia adentro y adentro hacia afuera. La membrana tiene receptores, entradas, canales de salida, que era lo que les comentaba del input-output. Y la premisa, a qué vamos con esto de la célula y el microchip. Vamos a esto por las premisas. La premisa básica y fundamental es que los ordenadores y las células son programables. Tienen las mismas sustancias y la premisa aquí es entonces que ambos dos, tanto la computadora, el microchip como nuestras propias células son programables. Es más, todo el tiempo las estamos programando con lo que decimos, pensamos, sentimos, hacemos. La segunda premisa es, la segunda premisa básica y fundamental es que el programador se encuentra afuera del ordenador y también de la célula. Entonces, ¿quién programa la computadora? El programador. ¿Qué es? Que soy yo. ¿Y quién programa las células? Vamos más allá. ¿Quién programa la computadora? Yo. ¿Quién programa tus células? Yo. ¿Ah? ¿Tu sueño? Sobre todo, se va a dejar. Bueno, entonces, la materia y la energía están relacionadas, la mente y la energía y el cuerpo materia. El cerebro es un órgano eléctrico de 3 voltios, 9 voltios y decía Einstein cuando le preguntaban que qué pensaba de Dios, qué entendía él la naturaleza de Dios y él, su respuesta siempre era, viene de lo que cuando él analizaba mucho, cuando él estudiaba más y más y se metía más a la parte de la física y todo, él tenía la convicción de que una inteligencia superior estaba revelándose ahí. Y él decía, es imposible que la organización, la estructura que tiene el universo, la creación, la célula, los átomos, todo, sea un accidente. Que normalmente un científico tiende a descartar la parte del creador, ¿no? Albert Einstein no decía eso, Albert Einstein incluso en los últimos momentos, él comentaba que él deseaba llegar alguna vez, llegar a pensar como piensa Dios. Era una de las respuestas que él tenía. Y vamos a esta parte que es la que me interesa un poco más que analicemos. Retomamos esta parte, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a profundizar. Tenemos cuatro elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Y estas representan más del 99% del cuerpo humano, por lo tanto, de cada célula. Y se descubre en el lenguaje hebreo, el hebreo, ustedes no sé qué tanto sepan de esto, yo tampoco les sé mucho. Pero en el hebreo, igual que los chinos, se escribe así nada más como por símbolos, como por simbología. Y entonces, en aquel tiempo, las letras eran así, y sabemos en la Biblia que le dan este nombre ahí a Dios, ¿verdad? Imagínate lo mismo. Yahvé. No tiene esta. Aquí tiene H otra vez. Tiene Yahvé y Yahvé, son dos. Este sería el hijo y Yahvé sería el padre. Yahvé con símbolos de cada letra. Y no se lee, este, y-h-u-ve-g, se lee el hijo. De hecho, se lee así como yaj, algo así. O sea, no es yoj. Yahvé, hu-h-h-h-m-e-g-h-h-g-h-h-h-h-r-h-l-h- No sé qué estaba pensando en el vaso. bueno, vamos a checar pongan un poco de atención en esto porque esto es muy importante, en la Biblia dice que fuimos hecho imagen y semejanza de Dios, etc de hecho el nombre Yahweh significaría en español así el eterno en ti, tú en el eterno o Dios en ti que sería el nombre más poderoso en el idioma original entonces tú te pones llave te pones esto que creo que es el sello que les dieron no, 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 no te pones el sellito ese claro, hay que saber manejar ciertas cosas no lo hagan así, se los anticipo que no lo hagan así se requiere ciertos conocimientos cierta limpieza, cierto trabajo entonces ya ve serían esos símbolos en aquel tiempo ese era el idioma original y ese idioma fue escrito y luego se va a descubrirlo a través del Kábala que cada símbolo de estos de estos tienen un número igual no se alcanza muy bien ahí pero cada letra de estas tiene como equivalente un número 1, 2, 3, 4, 1, 6 hasta el 10 y de ahí se va en decenas 20, 30, 40, 50, etc y de ahí se va en decenas 100, etc ya 100, 200, 300, 400, 200 porque es así no lo sé no me voy a meter a esa onda no sé hebreo pero resulta que entonces estas letras escritas en original pay attention escritas así en el original tienen un valor numérico y ese valor numérico que tiene aquí equivale a los elementos que hablamos al principio hidrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono en la tabla periódica de los elementos o sea yo sería hidrógeno el número es 10 pero es 1 más 0 1 que en la tabla periódica de los elementos es hidrógeno y los chinos le llaman ¿cómo le llaman? fue fue y ves el avatar y es el maestro aire que luego se hace el maestro agua tierra y fuego y sigue exactamente estos ciclos los chinos lo saben les decía yo hace dos jueves creo ¿no? ¿por qué mi código genético está muy en equilibrio porque yo engramé toda la metáfora de la leyenda allá entonces mi inconsciente tomó la instrucción que la que la voy a descargar ya la está lloviendo nos quedamos en el segundo libro no 12 12 13 10 entonces por eso no sé que escribió ah tú escribiste así de que ¿coman el texto? que coman beban no sé qué así y luego que empecé a hacer esta una observación en sí sino complementante ¿no? y cuando se habla de agua se está hablando de nitrógeno pero vamos a compartir entonces el hidrógeno se tiene como fuego no puede haber fuego si no hay hidrógeno y el calor de la tierra se debe al sol que es el que tiene más hidrógeno ¿no? las temperaturas en el sol llegan hasta los 15 millones de grados centígrados y está compuesto de dos elementos primordiales consta de un 71% de hidrógeno y de un 27.1 de él entonces yo o la y griega de ya ve yo es hidrógeno y nosotros hablamos ya metafóricamente fuego luego es la h entonces vamos así ¿no? son estos hidrógeno nitrógeno oxígeno y carbono en hebreo es yot que sería ya ve de acuerdo a la tabla a la tabla periódica por el valor numérico que se le da sería el hidrógeno y el hidrógeno es fuego y luego sigue G el valor numérico de G es 5 que de hecho son los cuatro pasos que dio el del video al principio ¿no? o sea el yot es hay un momento en que todo empieza en un pensamiento todo lo que se va a crear entonces y la biblia dice en algún momento éramos solamente el pensamiento de ellos el génesis es el yot la semilla entonces en la tabla periódica es nitrógeno según la masa atómica lo pasan en el whatsapp este se lo pasan ahí a en el atómico lo pasan independientemente que tomen le pasan el pdf y ya va a tener todo entonces el nitrógeno está en el aire hay relativamente poco oxígeno en el aire que respiramos en realidad en el aire que respiramos hay un 78% de nitrógeno nosotros cuando hacemos no nos estamos oxigenando nos estamos nitrógenando esa es otra de las errores científicos que no han corregido a nivel de educación de hecho el tanque de oxígeno chequenlo no es realmente oxígeno ahí buscan que cosas tiene por ahí Nancy sabe que ella es química ahí le preguntan a ella entonces hay poco oxígeno realmente entonces el 78% de nitrógeno y el oxígeno tan solo es el 21% de nuestra atmósfera la mayor parte del contenido de cada respiración que sostiene la vida en realidad es el nitrógeno esto es así como que ir comprendiendo la parte biológica de cómo es que Dios está en nuestras células ¿no? SPAC valor numérico 6 en la tabla periódica de los elementos el elemento con masa atómica 6 es el oxígeno ¿no? según la letra de Bach sería ay no está abajo está mal esta flecha es la de abajo se me movió es la de abajo 6 era la sombra y quedó quedó en más bueno es el 6 y el oxígeno en realidad está en el agua por eso los pececitos pueden respirar en el agua dice H2O ¿hay más hidrógeno que oxígeno? sí nada más que en volumen el oxígeno es mucho más grande si hay dos ¿qué sería? ¿moleculas de hidrógeno? ¿y una de oxígeno? sí solamente que la del oxígeno es bastante más grande entonces es a nivel de porcentaje es más alto es el 89.89% del agua es oxígeno investiguen les digo eso ya es de las nuevas ciencias que a nivel de educación los mismos los que manejan toda la estructura no es información que estén actualizando hay que meterse a estudiar otro tipo de cosas ya en especialidades todo ese rollo entonces aquí eso es lo que realmente es el agua es oxígeno significa y el planeta esto ya lo sabemos creo que todos dos tercios de nuestro planeta es agua nosotros mismos a nivel de cuerpo físico nuestro cuerpo es dos tercios agua agua y algunos creo que son tres cuartos partes de agua pero bueno y algunos menos pero ahí va los átomos del oxígeno son más grandes y eso explica por qué son mayormente oxígeno el agua en cada célula entonces y aquí no está el último que es el carbono ahorita les digo por qué les digo no me voy a meter mucho en esto los que están en certificación tienen todo lo del código genético pero cuando terminen sus módulos pero métanse a estudiarlo yo me meto a estudiarlo todo lo que es código este en especial me meto a estudiarlo lo más que puedo porque es la parte que menos manejo la parte de la biología es la que menos manejo pero te metes a estudiarlo y así de wow los fundamentos biológicos de cómo Dios se encuentra en ti entonces Dios el nombre de Dios se encuentra en cada una de tus células está el yo hey y este a nivel de biblia no viene pero este es la concentración de estos tres es el carbono por eso tampoco está la concentración de los otros tres es la mezcla o el resultado porque acuérdate que si él es el gran yo soy tú eres ¿qué? el resultado del gran yo soy ¿qué hizo él? ¿por ahí? entonces realmente no bien entonces vamos a pensar que si fuera literal que somos a imagen y semejanza somos a imagen y semejanza en tres cuartas vamos a pensar un 75% ¿por qué? ¿por qué desaparece en esta fórmula el carbono? porque Dios no es de este planeta él no tiene tierra en el cuerpo acuérdense que nosotros somos polvo nosotros somos hechos del barro según el génesis a nosotros nos toman de la tierra entonces el carbón es tierra pero Dios no es de acá entonces él no puede tener este elemento nosotros sí pero la química dice que esta es el resultado de hidrógeno nitrógeno eso dice en ese sentido estamos hechos en la imagen y semejanza Dios les digo no me meto mucho no le muevo mucho a la química a la biología no le muevo mucho pero es importante conocer estos fundamentos creanlo o no creanlo o sea eso es independiente pero maravilloso que van descubriendo como el nombre de Dios tiene correspondencia en la en la en los átomos en la masa atómica y como representa precisamente los elementos que en realidad sí existen en tu célula entonces van descubriendo eso los científicos y así wow o sea que Dios está en donde y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por el hombre sino en el que él creó igual creó y ahí está el nombre hay más cosas ¿no? todo lo demás que hemos hablado en otro momento aquí pues es el tema número 4 aunque vamos creo que 5 o seminarios pero es el tema 4 dentro del programa de 40 entonces entonces aquí imagínense eso así es de hecho eso significa Dios en ti el eterno en ti tú en el eterno si ustedes buscan los nombres que se dan en la Biblia cada nombre pide pregúntenle al pastor él se lo sabe todas él te dice cada uno de los nombres que significa y todo y te da los fundamentos entonces su fuerte pues no ha venido con él yo llevé esa parte de esto significa esto y esto significa y todo así todo todo entonces pregúntenle a él él nos puede meter más a la parte espiritual que quiere decir un nombre el otro y todo pero a nivel de biología y a nivel del nombre más poderoso de Dios científicamente se toma y para efectos de nuestras técnicas cuando hacemos línea de la vida si ustedes se acuerdan yo le digo a la gente y ahora pones en equilibrio le pido a tu mente inconsciente que ponga en equilibrio hidrógeno nitrógeno oxígeno y carbono ¿qué le estoy diciendo? sana tus células ¿por qué? porque la mayoría de las enfermedades o las enfermedades vienen por ejemplo el cáncer porque se bajó el nitrógeno se le bajó el nitrógeno se le atrofian las células y se generan las células cancerígenas entonces tú pones a alguien por ejemplo los que quieran ponerse en salud todos los días me veo siendo y oigo yo no lo sé de forma consciente pero mi consciente sí entonces todos los días como que le hablas a tu mente inconsciente ayudan a poner en equilibrio los cuatro elementos hidrógeno nitrógeno oxígeno si quieres lo haces con los elementos o si quieres definitivamente le pones escribe las cuatro letras en cada célula Y H U U U y te imaginas escribiendo las letras de Yahweh en cada célula y D7 si hoy es la sanación yo lo he hecho con infinidad de ustedes tanto los que vienen como otros que no han venido acá y yo en su momento cuando yo hice mi cuadro de visión de amor salud dinero y yo le puse por ejemplo a una célula de ahí de internet bajé la célula y le puse las cuatro letras así encima de la célula y le decía mi inconsciente cada que tú veas esa célula te estoy pidiendo que pongas el equilibrio hidrógeno nitrógeno oxígeno y carbono y que insertes o actives el poder de Dios en ti y lo tenía de fondo entonces cada que aparecía porque aparecían varias que había yo hecho mi inconsciente ya sabía lo veía ah que hago cuando hacemos sanación con imposición de manos y le quieren llamar así tu dolor de brazo que hago yo en mi mente ese día que es que te querías arrancar el brazo le dolía el hombro le dolía el hombro y le digo bueno es que me voy a quitar yo en mi mente lo que estoy pidiendo a nivel vamos a decir de telepatía a nivel a nivel de intencionalidad a su organismo es pones en equilibrio hidrógeno porque alguna vez alguien me preguntó pero pues dije pues si le digo me tengo que poner a explicarle todo este relajo ahora si ya lo saben ahora cuando yo les diga imagínate que estás ayudando a alguien que te vas a imaginar que estoy poniendo en equilibrio y que estoy encriptando las letras de Dios en realidad no la están encriptando la están activando porque ya existe entonces hemos Ariadna cuando el dolor de espalda Ariadna y si se puede quitar el dolor de espalda así ahorita pasa dolor de amor pasa la mamá de Pati salió caminando etc y eso es lo que realmente se hace muchas veces los creyentes sin saber los fundamentos lo hacen porque que es lo que están haciendo en su mente pónganse a analizar un poco que están haciendo en su mente invocando el amor de Dios la onda es que no les funciona siempre y no les funciona por siempre porque hay algunos detalles que no están teniendo en cuenta que desconocen pero funciona la oración pues si por eso yo en el whatsapp siempre les pongo ponte en el estado de amor y mándase ponte tú primero en el estado de salud y mándase primero tú te pones te conectas te sanas y entonces das sanación por eso por eso nosotros o al menos sobre todo yo allá cuando fuimos con Jesús ahí en el grupo de San Roque a la chica esta le dije yo no estoy de acuerdo en ese punto de que tú haces sanación y tú estás enfermo en ese aspecto no estoy de acuerdo ¿por qué? porque tú quieres tú cuando estás haciendo la tanatología que hacen ella está emanando su propia fuerza energética ¿y cómo está ella? y ahí están los viejitos y bueno fenómenos ¿me vas a demostrar? y tú estás emanando una vibración una energía un estado emocional etcétera etcétera la estás enviando y la otra persona está receptiva porque te pidió ayuda entonces llega receptiva al final estaba la pedida exacto entonces ahí es donde ella le dije y se molestó no, ya no quiso llegar y eso no sé qué le dijo a Rosa y ya y le hice a ella una sanación y eso se fue ¿la de 8 mil? ¿por qué se negó? porque no comprendió ¿por qué se reconoce? no, pues simplemente no le cabe todavía ¿no? cada ser humano está en su nivel de obesidad entonces estos son los elementos que están presentes en cada una de nuestras células y nuestro cuerpo ¿quedamos claros? les digo no me meto más porque para empezar para la otra creo que lo va a hacer más el tema que lo estudie todo el tema ella sí lo va a hacer explicar ella es microbióloga micro o macro bio bio entonces aquí volvemos a ver que aquello en lo que pensamos se convertirá en nuestra realidad científicamente comprobado desde el aspecto biológico mini no, yo me refería a microbióloga no a otra cosa bueno en su momento lo vamos a explicar desde el aspecto de la energía que ya los demás no han vivido como se ah pues en el caso contigo que ella no pudo ver como estaban sus pies allá en la lunada pero por default por default una persona con demasiado estrés tiene los pies así por default entonces yo dije ella lo trae así entonces ya no no, no se grabó ¿verdad? no, ahí nos falló entonces la acostamos y tenía los pies así los talones ¿qué hicimos? en ese caso hicimos un ejercicio que es de la yoga que PNL lo maneja como no lo hicimos como PNL pero si lo hicimos como la de la yoga ¿no? como pura respiración ¿cuál es el secreto mejor guardado de los yodis? la respiración ¿y qué tan importante es la respiración? soplo de vida soplo de vida soplo de vino ¿me explico? y entonces estás todo fregadeado ¿qué fue lo que hizo? mi abuelo es a poner y traigo y te chutas tres años cinco años en yoga y para que aprendas eso yo estudié yoga y te llevas cinco años para que te digan lo que vas a hacer respirar ¡ay chingas! me lo hubieras dicho hace dos años no te pago tanto cabrón ya nomás ¿qué hacen los chinos? salen a sus recesos a respirar ¿qué salen a hacer? una tos que tenga una persona respirando profundamente manteniendo el aire dentro del estómago y después sacarla se le quita ya lo pensó usted yo no lo he hecho por eso le pregunto o sea cuando ya lo hice les digo pero realmente no lo he hecho como que esa potencia que tiene del hidrógeno penetra se pone en equilibrio no es que entra se pone en equilibrio no que te quede ya para siempre la expresión de lo que acabas de decir si hay que estar constante la gente normalmente anda respirando así ¿cómo respira un bebé? dice el chingado panzón prefiero respirar acá debe ser un huevo que te dé un paro a ti a mí no gracias a Dios huevos ay es que es estético me vale de verdad o sea ¿cómo respira el perrito el gatito? pero lo hacen aquí ¿qué está haciendo el aire para acá? imagínense ¿qué está haciendo? o sea estás sosteniendo aquí metes aire ¿a dónde está yendo la presión? pero también hay que saber respirar ¿no? porque muchos respiramos al revés por eso eso es lo que estamos diciendo debe respirar el diafragma ¿qué es lo que te enseña yoga? porque el diafragma es como una bolsa que como no le metes suficiente aire pues nunca se llena hasta acá abajo bueno siempre por acá pero si respiras profundo llega hasta acá y limpia lo que se quedó en esta parte y la expulsa muchas de las enfermedades muchas, muchas, muchas vienen simplemente de no respirar bien simplemente por eso en yoga que no lo hacemos ahorita aquí es el 5 por 5 inhalas en 5 retienes 5 sacas 5 detienes 5 inhalas 5 y así 5 por 5 25 o sea en 5 tiempos cada una de las cosas inhalo 1, 2, 3, 4, 5 retengo 1, 2, 3, 4, 5 exhalo 1, 2, 3, 4, 5 y en más los que fuman con eso déjame fumar en la línea de la vía depende del tipo si, cada hora yo lo que hice al principio es que andaba una alarmita consiganse esas alarmitas que cada hora hace y cuando haga y cuando haga ah si es que es mucha energía es como cuando te vitaminas se vitamina y andan así ay Dios de alma si, si se marean se marean ajá entonces nosotros somos los artistas y también somos la obra de arte lo que tu eres es el cuadro que pintaste es tu tu hiciste contigo la pintraja no, no es cierto no nosotros hicimos con nosotros lo que estamos haciendo claro vamos a decir sin querer queriendo bueno sin querer queriendo pero en este momento ya sabemos conscientemente que es lo que está ocurriendo entonces acá está tu eres tu eres el artista y tu eres la obra de arte vamos a ver donde vamos ah se atoró entonces el primer paso para activar el código del éxito es estudiar con detenimiento en que estás gastando tu energía mental cuáles son los resultados de la energía que invertimos en nuestros pensamientos hacia donde estás llevando tu energía mental que decíamos que tiene que hacer el arquero cuando va a tirar la flecha enfocarse enfocarse la gente dice voy a hacer un negocio ah pero también voy a checar ah pero también ah pero a ver güey siéntate y vas a hacer el negocio deja de estar perdiendo el tiempo por todo lado y quieren hacer todo al mismo tiempo entonces a por ahí hacia donde estás tendiendo tu energía hacia cuantos puntos estos pensamientos dan como resultado la energía que estamos enviando al entorno de nuestras células ya que se ha comprobado matemáticamente que en todas partes incluso en el interior de nuestros cuerpos los átomos y las moléculas están intercambiando información constantemente y de manera instantánea recomendaciones dieta mental evite noticieros logonovelas la loca en américa todo lo demás la comadre chismosa todo eso bien hagan la prueba por háganlo así nada más para limpiarse a nivel celular ¿cuántos días? 21 que es lo que tarda en morir y salir y nacer la nova célula la mitosis para que las novas que vienen ya no vengan tan sucias tan contaminadas de tal manera es que vas a enterar te lo prometo que yo no veo noticias ni novelas ni nada de eso tienen anísimos que no veo nada de eso de por sí no me lo estaba y nunca de hecho nunca las vi pero sobre todo por eso en el grupo de whatsapp yo les pido mucho dejen de mandar esas cadenas los saco del grupo a los que no entienden y los voy a seguir sacando a los que no entienden hagan otro grupo contaminense ahí en otro pero en el de en el de grandiosamente no este porque creo que si hay ya vi por ahí uno o dos grupos más pero en el grupo de nosotros no se va a hacer ni se va a permitir y de todas maneras ya vas a ir a otro lado entonces aquí es cuánto te quieres limpiar tú qué tanto te quieres depurar yo sé que tienes que estar en contacto social lo sé perfecto que sea conozca pero y como le hago yo si la gente está publicando no lo lea yo tengo casi cinco mil contactos si no los leo de hecho cuando detecto que haya algún contacto que sí comparte demasiadas cosas así incluso su lenguaje y todo lo elimino de mis contactos los voy a eliminar o sea Tomás es alguien que ni va a venir como cliente no ha venido nunca al curso no me va a mandar ni nada bueno simplemente voy a ir desquitando desde mi contacto ah si no te dio frío va está bien bajito estoy soltando entonces si la otra es el ejercicio de según también o si maneja la parte bíblica métanse a leer lo de la armadura de Dios y mira si te oye la armadura de Dios tu mente va a generar su propia forma yo me imagino como los cabellos del zodiac pero para la mente es lo mismo pensar que hacer acuérdense o sea no importa como la pones ella que desmarinó como quien bueno si esa te protege adelante o sea busquen formas de hecho cuando haces el ejercicio por ejemplo de autoridad perdón y se imagina que pones un cristal y te está protegiendo con eso se protege porque para la mente es lo mismo pensar que hacer entonces si tú en tu mente es lo que muchas veces me preguntan en los que manejan la física psicólogos médicos hay muchas señoras una líder cristiana que la tendrá empezar como ya hace dos semanas precisamente me decía eso que como le haces para que no te cargues de la energía de la gente digo pues a veces me despido le digo hay que estar limpiando no hay por ejemplo el baño de leche con leche de magnesia te limpia la cebolla limpia el ambiente pero hay una técnica que nosotros hacemos que se llama segunda piel yo la aprendí antes en tai chi en tai chi originalmente ya después descubro que pnl lo adoptó acuérdense que pnl adopta lo mejor de todos lados acuérdense que es como los chinos está copiando por eso hay gente que me dice oye eso es la metafísica me imagino que sí hay eso es de biomagnetismo me imagino que sí o la hipnosis o sea sí pero es que pnl es modelar los patrones de excelencia tomo lo mejor de allá lo mejor de allá lo mejor de allá lo mejor de allá se los decía del mutante este de giro ¿no? héroes no tenía ningún poder solamente la habilidad de copiar el poder a los demás venía el que vuela se lo copia viene el super fuerte se lo copia viene el que viaja en el tiempo se lo copia pero no tenía ningún poder nada entonces yo me imagino a mí como ese 4 entonces de repente me ven hablando con Mabel como Oscar no es donde sí o sea de repente yo voy a observar ciertas cosas excelentes de cada uno de hecho aquí lo viví ¿se acuerdan que en diciembre yo les dije cuáles eran las cualidades de cada uno? ¿se acuerdan? mi mente tomó ciertas cualidades de cada uno porque eso se le llama modelar la excelencia entonces yo empecé pa 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 y sale un Luis de los 20 30 que son pero lo mejor de cada uno pues espérate que yo encuentre algo bueno entonces el significado práctico del poder del pensamiento sería así tus creencias se convierten en tus pensamientos tus pensamientos se convierten en tus palabras tus palabras se convierten en tus actos tus actos se convierten en tus hábitos y tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino ¿cuáles son las creencias? ¿qué crees de ti? del amor de la salud de la economía del gobierno del país del ambiente y esas creencias son las que se manifiestan como pensamientos palabras actos hábitos valores y genera tu destino científicamente comprobado aquí concluimos aquí concluimos y vamos a a trabajar una técnica de práctica nada más siguientes recomendaciones los jueves creo que el lunes no el lunes no nos vamos a acompañar a no este no está activa hasta con el lo de los rezos ¿sí? porque yo le he preguntado a Don y me dicen no profesan alguna religión dijeron mejor le llame y si están haciendo rezos entonces los jueves en el instituto hidalgo nos vamos aquí vamos a lanzar campañas y este el curso de sanación mágica ya no se llama sanación mágica ya se llama sanando mágicamente ya cambió el nombre evolucionó el curso va a tener otras cositas diferentes la diferencia de estar en un seminario de 2-3 horas a estar en un curso taller es el formato que se lleva y los procesos que se llevan son diferentes no es lo mismo un seminario a un taller por ahí les voy a pasar las cartas esos talleres yo estaba revisando aquí ustedes pueden buscar en Google en Face está ahorita está en 2500 más o menos y los que has encontrado 6.000 6.000 de hecho el que va a ser ahorita nuestra colega Janine allá con el doctor 8.50 pero no más 4 horas no más en la mañana pero como aquí estamos en Chiapas lo estábamos dejando 999 para ustedes antes del 13 algo así no se me acuerdo de fecha es 699 para ustedes no es el 28 de octubre pero hasta antes del 13 algo así le puse sería 699 para ustedes mi idea es sacar el boletaje 999 y que ustedes puedan incluso se acuerdan la otra semana vamos a hablar de las leyes de la riqueza y se hacen siete cuentas los dos no lo tienen una de las cuentas es la cuenta millonaria que es la que debes manejar en inversión ya tenemos dos dos ramos donde invertir que son bastante sólidos una es con Rossi la otra es con Abel las vamos a presentar lo importante no es la inversión que haces en sí aunque sí es relevante porque pues le va a generar ganancia lo importante ahí y es lo que voy a verificar con ustedes que lo hayan hecho o que se fortalezca es anclar a nivel neuronal o hacer el anclaje con la cuenta que tu inconsciente haya generado el anclaje de que lo estés viviendo en una especie de isomorfismo de metáfora que se esté viviendo en metáfora ¿qué quiere decir? los que ya saben de anclaje los que no nos comento así muy rápido el anclaje es estar en un estado alterado que queda enganchado contigo a nivel emocional o visual o auditivo todos tenemos anclajes te imaginas así escribiendo un limoncito y que vas a chuparlo y te genera ciertas sensaciones se dispara la sensación del anclaje hay gente que bueno yo en mi caso tomo el café y me dispara así como que la sensación de mi mamá de mi abuela hay gente que en pareja le molesta la mirada del marido pero ya cuando le digo ¿quién te recuerda? mi papá me miraba así estaba anclada la mirada a cuando papá le pegaba y así entonces aquí lo importante de las cuentas no es en sí las cuentas porque las cuentas se manejan con cantidades pequeñas y aquí lo importante es que tú generas un anclaje con la cuenta y en tu mente tú dices ahora abrí mi cuenta millonaria para hacer ¿qué? pero ¿tienes cuenta millonaria? tiene cuentas de deudas ¿y qué genera tu mente? porque ese es el anclaje que está la orden que está recibiendo y hay otra cuenta esa es la más importante son siete no las voy a hablar todas nada más quiero decirles por qué la idea de manejar el curso como lo vamos a manejar ahorita la otra cuenta es la cuenta de ¿no? no la que sigue la de negocios ¿cómo se llama? ¿en la cuenta de deudas? es que una es que inviertes y otra es la de llamar sus compro y vendo ¿a la de compra de grandes? no ¿la de compra de grandes? ¿millonaria? de inversión chécalo otra vez porque se me está escapando a mí pero una es que pones a rendimiento y la otra es que vas compras vendes y vuelves a meterlo ahí busca lo vamos a ver otra semana entonces en esta otra cuenta que les digo son seis hay otra de cuentas grandes nosotros no compramos a crédito este se compró de contado y todo lo que compramos debemos comprarlo de contado entonces hay otra cuenta que es para hacer negocios ¿por qué? porque un empleo no te va a hacer rico un empleo no te va a sacar de donde estás ¿qué te va a sacar? los negocios entonces otra cuenta es a veces empiezas con poquito normalmente empiezas con poquito y tal vez lo que tiene esa cuenta te alcanza para un lápiz pero compras el lápiz yo que compré la primera vez que eso va que eso compras el lápiz y vas y lo vendes y le dices a tu inconsciente mira estamos haciendo negocios y metes la lana y en la millonaria es saco el rédito me lo gasto y le digo wow que padre mira lo que me gané sin trabajar y de ahora en adelante voy a estar ganando así sin trabajar ese anclaje es el que creo que no lo bueno en el caso no en el caso de ella no lo he percibido bien pero tienen que meterse a generar el anclaje para que conforme la cuenta se va desarrollando el inconsciente esté entendiendo que eso es lo que le estás pidiendo que haga a nivel cuántico o sea hay que meterse a generar los anclajes entonces ahorita el curso la idea es esa yo voy a lo voy a publicar voy a lanzar campaña y todo en 999 pero ustedes pueden comprarlo en 699 si quieren nada más para ustedes o comprarlo en 699 y venderlo en 999 ¿cuánto ganan? 300 pesos pero no es la idea de que ah lo gané lo vendí o sea lo fui y lo vendí porque dijo Luis no aunque haga solo uno la idea es engancharte con el inconsciente mira estamos haciendo negocios estamos aprendiendo a hacer negocios y de ahora en adelante ayúdame a hacer estos negocios porque ahora la gente dice haz que porque Luis me dijo no oye o sea chequense bien para que se les pide hacer cada cosa para que lo puedan hacer entonces por ejemplo la cooperación que se da también la deben manejar ya como la de generosidad lo doy en generosidad porque al inconsciente le digo tengo hasta para regalar y entonces ¿qué tiene el inconsciente? ah vivo en la voluntad lo digo o sea las cosas que se hacen para en el caso de los más nuevos o si ya se les escapa es retomar cuáles son las raíces porque si se pierden esas raíces se va a volver como los protocolos que ocurren en todos lados ¿por qué lo hacen así? no sé si así dijeron que es así no y les vamos a explicar cómo se hace la inversión con diamantes cómo se hace la inversión en bolsa de valores que voy a checar algunos aspectos todavía y hay otra por ahí ¿no? y no es tanto de que ah es que estoy voy a vivir de ahí no porque los rendimientos no son para que te hagas millonario de ahí sino que le estás dando una instrucción a tu inconsciente de empezar a generar ese tipo de economía para ti esa es la situación lo vamos a explicar la otra semana completa ¿para qué sirve una? ¿para qué sirve otra? son seis más la cuenta corriente siete entonces hasta aquí ustedes pueden hacer esa parte ya sea para ustedes mismos que de entrada vas a invertir en tu salud en tu sanación conocer los procesos protocolos y pueda ayudar a otras personas a tu familia yo en principio por ejemplo manejo biomagnetismo no lo uso para trabajar con la gente pero si lo uso por ejemplo cuando ya está muy mal Nancy o mis hijos o un cliente que si ya lo requiere pues le hago o yo mismo ya me ayudo con mi magnetismo pero originalmente no lo uso para la gente no en general entonces también les pido que en Facebook entren como fans compartan las publicaciones y también podemos llevar los talleres a grupos como por ejemplo asociaciones civiles se puede llevar o iglesias son muchas veces grupos que lo requieren se los comento porque de repente me han preguntado y se me ha olvidado decirles que si se puede hacer este y por si ahí tienen la idea de alguien entonces en las iglesias por ejemplo se dan talleres familiares se hace uno o dos talleres tampoco se hace todo el tiempo con adolescentes en la escuela se hace el taller de formando hijos triunfadores que es lo que más hemos hecho en las escuelas en iglesias entonces asociaciones civiles también y en si tu cooperación que si es voluntaria manejala como la la cuenta de generosidad los que ya saben cómo es esa cuenta y los que no saben cómo es esa cuenta acuérdate que hoy hablábamos de cómo piensas cómo piensas esto que generas entonces tú mismo en el interior es así de wow tengo hasta pagar y al inconsciente le estás diciendo vivo en abundancia ayer que pagamos ah ya que desayunamos llegó Charo con Nancy desayunamos en una cocina cuando ella estaba pagando le vuelvo a agarrar el billete le digo a ver tómalo es un ejercicio de cuántica también le digo ponte así felizmente pagado y el inconsciente entiende que dejas fluir y el inconsciente entiende una orden no lo estoy gastando fíjense bien la gente dice ¿cuánta dama te gastaste? ¿qué es gastar? agarra esta cosa y ráscale así y gástalo ¿qué es gastado? acabar acabar entonces la gente cada que paga ¿cuánto gastas? no me gasté una lana el inconsciente y el inconsciente dice ahora el jefe gastado para toda tu vida investiguen o sea yo nada más les paso así los datos entonces es felizmente paga y la pregunta que se le hace no es ¿cuánto debo? ¿cuánto es? porque luego porque el inconsciente toma la orden ¿cuánto debo? ya soy un deudor a sus horas el jefe se viene deudor toda la vida y la gente todo el tiempo se está metiendo en dudas ese lenguaje pues es lo que debemos ir entendiendo entonces acá cerramos gracias